... ...ayer por la tarde, mientras paseaba por Valladolid... ...me abordó un ciudadano, era el padre de unos amigos de mis hijos... ...que por razones laborales he ido a vivir una temporada... ...en una ciudad fuera de la nuestra, un poco más grande que Valladolid... ...y me decía que echa muchas cosas de menos respecto de cuando vivía en Valladolid... ...pero que una que le afecta mucho es que antes aquí por la mañana se levantaba prontito... ...se ponía unas zapatillas deportivas y podía correr un montón de kilómetros... ...sin tener que salir fuera de la ciudad, ni desplazarse en coche o en taxi... ...en cualquier otro vehículo, y es que afortunadamente Valladolid es una ciudad muy verde... ...una ciudad en la que cuando yo llegué a la alcaldía había 157 hectáreas de zona de verde... ...en el parque urbano, y hoy hay 517, además de las más de 2.000 hectáreas... ...del Pinar de Antequera o del Rebollar. Hoy estamos aquí en el parque de las Contiendas, algo que era una zona absolutamente deteriorada... ...degradada de la ciudad, y hoy es un parque forestal de primera magnitud... ...una inversión para hacer un parque de cerca de 70 hectáreas para los vaisoletanos... ...algo parecido a esto es lo que pretendemos hacer con el Cerro de San Cristóbal... ...tan pronto como la Delegación de Gobierno proceda a desmontar el Monumento a Unésimo Redondo... ...hablaremos con ellos porque esa finca es propiedad del Estado... ...nuestra idea es hacer también allí un parque forestal... ...bien con la colaboración del Estado, o si nos cede la propiedad lo haríamos nosotros. A día de hoy los vaisoletanos tenemos 17 metros cuadrados de parque urbano por habitante... ...más de tres veces las recomendaciones internacionales, y a día de hoy también... ...el 98% de los ciudadanos de Valladolid tenemos a menos de 500 metros de nuestra casa... ...un parque de más de 5.000 metros cuadrados. Sumando parques, Valladolid suma. ¡Suscríbete al canal!